Muy buenas a todos chicos, soy ErcoronaGamer y en esta ocasión vamos a traer la guía de los coleccionables del capítulo número 2 de Lost Ember. Prender la llama. Como ya conocemos la historia, no hace falta que la veamos entera, pero si alguien quiere enterarse de la historia, pues bueno, que sepáis que hay una serie de capítulos pasándome toda la historia. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es bajar por la cuesta y vamos a encontrarnos la primera seta por aquí, si mal no recuerdo. Una seta, una seta, una seta, algo con forma de seta, por favor. Que no sé si era aquí o era un pelín más abajo. Aquí estaba, vale, vale, perfecto, si era aquí. Examinamos y ya tenemos 9 de 28 setas, de las rojas, de las que, de las de un Mario, ¿vale? Y ahora vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar el segundo objeto, que bueno, que en este caso es un artilugio, no una... Eh, espérate, que no sé si era por aquí, ¿eh? O era, sí. ¿Era? ¿Era por aquí? No. ¿Por dónde estaba esto? Es que a lo mejor es que me lo he pasado, ¿no? Yo sé que estaba escondido por aquí por las marezas. A ver... Es que a lo mejor es que no he ido muy bien. A lo mejor estaba un pelín más abajo, posiblemente sí. Sí, estaba un pelín más abajo, vale. Estaba... No, es decir, cuando hacemos la curva, cuando hacemos la primera curva, no meterlo en el primer llano, sino hay que bajarse al segundo llano. Y aquí al fondo se ve claramente. Bueno, es decir que ya lo he visto yo desde lejos, ¿vale? Y aquí está, ¿vale? Examinamos. Y hemos encontrado un hacha, ¿vale? Que supuestamente aquí te dice, pues eso, los hacha. Los yamrana, los marranos, talaban bosques enteros, para así poder disponer de espacio en el que establecer sus granjas y pueblos. Pues lo hacían con este tipo de hachas, ¿vale? Pues muy bien. Entonces vamos a continuar bajando por la colina. Continuamos, continuamos. Le vamos a dar al recuerdo este. Pero lo vamos a pasar rápido, ¿vale? A omitir. Listo. Entonces vamos a continuar por el camino y tenemos que pasar por un río, por un pequeño río. Y esa va a ser nuestra referencia, el río. ¿Vale? Que está ahí al fondo, que está formando una catarata. Pasamos el tronco. Y hemos llegado como... Es que no sé si llaman los ríos, ¿no? Pero tenemos que pasar, digamos que este sitio es justo a continuación. Justo a continuación. Aquí escondido nos encontramos unas... Otras setas, pero de otro tipo, ¿vale? Lo examinamos. Y ya hemos encontrado dos de este tipo. Vale, y os acordáis del río este. Pues había unos patos, ¿vale? Pues tenemos que coger... Tenemos que intentar coger a un patillo chiquitillo de estos, ¿vale? Y nos tenemos que meter... Nos tenemos que meter en este... En este agujero. Y vamos a hacer una especie de... Minijuego, ¿vale? Os acordáis del juego este en el que había que estar continuamente... Presionando la pantalla, pero para bajar, dejar de soltar... Es decir, esto es un juego muy mítico, ¿vale? Es muy famoso en los móviles, en una época de los móviles. Pero bastante, bastante más sencillo, ¿vale? Pues el caso es llegar hasta el final y... Conseguimos una nueva reliquia... Que es el Flappy... Flappy Dunkin. Una vez ya hecho esto, pues ya podemos volver a nuestro estado natural. De lobito. Y en este caso vamos a coger un pato... Pero un pelín más... Más adulto, ¿vale? ¡Oh! No, el pato... Vale, el pato grande. El pato grande es el que necesito. Es el pato grande, ¿vale? Este que sepa volar con un poquito más de intención. ¿Vale? Y nos vamos a apoyar aquí en este... Aquí hasta el final, ¿vale? ¿Por qué? Vale, nuestro objetivo es llegar a ese puntito rojo que se ve al fondo. Porque es una seta de esas de Don Mario, ¿vale? Una seta Don Mario. Y llegamos por aquí volando. No, no hace falta realmente acercarse mucho al pollete, ¿no? Pero es simplemente para que sepáis y orientaros hacia dónde está realmente la seta. Ya hemos encontrado 10 de 28. De las setas Don Mario. Vale, la siguiente seta... Esta es un pelín más... Complicada de... De conseguir. Pero únicamente se puede conseguir... Haciéndolo de la siguiente manera. Nosotros vamos a ir como... ¿Veis esta montaña de aquí? ¿Vale? Pues nosotros... La vamos a intentar un poco bordear, ¿vale? Entonces tenemos que aprovechar... Intentar no caer ni un centímetro porque evidentemente puede costarnos... Puede costarnos caro, ¿vale? Entonces no pasa nada. Tenemos que llegar aquí hasta el final, ¿vale? Ya vemos que aquí podemos... Aquí podemos aterrizar sin ningún problema, ¿vale? Pero nos vamos a aproximar aquí también a lo máximo del acantilado. Porque a donde tenemos que llegar también es donde está aquel árbol. Entonces vamos a aprovechar... Como estamos más o menos en la misma altura, pues... Para no tener caída, ¿vale? Entonces aprovechamos cada centímetro que nos va a otorgar. De hecho, si queréis, os podéis inclusive... ¿Veis? Es que de hecho es que tendría que haberme apoyado. Tendría que haberme apoyado de alguna manera. Espérate. Lo vamos a intentar iniciar otra vez, ¿vale? A ver cómo se me da. A ver si soy capaz de hacerlo, ¿eh? No, es que no me va a dejar. Vamos a ver si me dejo caer y me llevo a otro lado. Vamos. ¿Dónde estoy? Estoy justo donde me interesaba. Perfecto, ¿vale? Entonces, esta vez lo que vamos a hacer va a ser pegarnos a la pared. ¿Vale? Que por aquí ya sí que de verdad que no va a haber ningún problema. Y aquí es donde nos encontramos la seta esta roja. Y la cogemos. Ya hemos encontrado tres de este tipo de setas. Dos en este mismo capítulo, ¿vale? Bien, continuamos. Vamos a ir a por la próxima seta roja, en este caso. Que se encuentra... Vamos a ir dirección al edificio o a la hoguera, ¿vale? Entonces, vamos a volar. Vamos, de hecho, vamos a estar por encima del edificio, ¿vale? Pero vamos a ir por otro lado para que no nos perdamos. Entonces, vamos a seguir por aquí, por este sendero. Vamos a seguir por el sendero. Vamos, vamos, chiquitín. Vamos. Que ya las cuestas para arriba le cuesta bastante, ¿saben? Vamos, ahora ya sí. Y vamos a subir... Vamos a subir por aquí. Que hay una rampa. Por aquí. Seguimos subiendo. Vale, y justamente en estas piedras, si mi memoria no me falla, debería de haber una seta roja. Mira, aquí está la seta roja. Muy bien. Cuatro de cinco ya, ¿eh? Ah, cuatro de cinco, ojalá. Cuatro de veinticinco. Vamos a seguir con la seta Don Mario. Bien, entonces, en esta ocasión vamos a volar. Vamos a meternos por aquí, a ver si podemos meternos por aquí. ¿Vale? Y tenemos que llegar... ¿Veis aquellos dos edific... Bueno, edificio. Bueno, lo que queda del edificio. Bien, pues justamente allí hay una seta. Pero tenemos que utilizar el truco del almendruco. ¿Vale? Entonces nos vamos a acercar a este montículo de esta montaña. ¿Vale? Para que el pato pueda ascender. Porque si no, no hubiéramos llegado. Entonces ya una vez ya aquí, ya sí que de verdad, ya sí llegamos. ¿Vale? Y justo en lo que sería dentro de la casa, si se puede decir que esto es una casa, se encuentra la seta Don Mario. Ya tenemos once de veintiocho. Perfecto. Bueno, perdonad, no son las setas de ahí enfrente. No, no, no. Esa ya la habíamos cogido. Creo que habían sido las segundas. Que nos habíamos dejado caer desde aquel acantilado para llegar justamente a esa seta. ¿Vale? Entonces tenemos que volver otra vez a donde habíamos ido en un principio. Ahí arriba. Entonces vamos a llegar otra vez allí arriba. Como a la seta anterior, a la roja. Y ahora lo que vamos a ir es a por un artefacto, si mal no me equivoco. Vale, aquí estaba la seta, ¿vale? Para que vosotros hagáis una idea. Nosotros luego hemos ido... a aquellas ruinas de allí, ¿vale? Pues ahora vamos a ir a otras ruinas, pero que se encuentran en este borde, ¿vale? Entonces, de hecho, el artefacto ya se ve. Que son esas, ¿no? Pues entonces vamos a ir en dirección a los edificios. Bueno, lo que queda de los edificios. Piedras. Piedras con ventanas, ¿no? Aquí está. Pues bueno, aquí tenemos el siguiente artefacto. Que es una reliquia, perdón. Un martillo, ¿vale? Que si lo buscamos, el martillo, una herramienta sencilla y versátil. Pues ya está. Es que no te da más explicación. La siguiente seta, que en este caso es una seta de un Mario, ya se puede ver desde aquí. Que veis aquel árbol, árbol, que con la... Bueno, con esa rama medio caída, ¿no? Por así decirlo. Con las hojas caídas. Pues es ahí, ¿vale? Entonces nosotros vamos a dirigirnos como hacia el recuerdo. ¿Vale? Porque es el punto más... elevado, por así decirlo. Más cercano, por lo cual con menos peligro de esto. De que ocurra eso, ¿no? Pero bueno, pero como yo soy... como yo soy, pues no lo hacemos bien. Ya está. No pasa nada. Vamos a morir, ¿no? Ah, tío. Qué rabia. Qué coraje, tío. No. Vale, vamos a dejarnos caer. Lo volvemos a intentar. Lo volvemos a intentar. Lo volvemos a intentar. Lo volvemos a intentar. Y esta vez sí que vamos a hacer un aterrizaje un poquito forzado, pero ya hemos llegado, ¿vale? Una vez ya aquí, ya sí que nos dirigimos al árbol. Hasta aquí. Perfecto. Y conseguimos, pues, la siguiente seta. Oh, no, Dios mío. ¿Qué ha pasado? Vale, perdón. La F, le damos a la seta a Don Mario y ya tenemos 12 de 28. La siguiente seta la vamos a conseguir justamente en aquel obelisco que estamos viendo. Aquella, bueno, justamente, en la cabeza del pato, ¿no? Justo ahí. Ahí es donde tiene que estar el siguiente obelisco, ¿vale? Entonces vamos a intentar a ver si conseguimos llegar desde aquí por lo menos a aquellas casas, aquellos muros también de la cabeza del pato, ¿vale? Aquellos muros vamos a intentarlo. Si llegamos de una pieza, si no, pues nada, habrá que dar un pequeño recorrido más largo, pero no pasa nada. Es que no vamos a llegar, ni de coña. No llegamos, no llegamos. No llegamos, no llegamos. No pasa nada. Tiramos por aquí. Tiramos por aquí. Que ahora vamos a encontrar unas escaleras. ¿Vale? Por aquí están las escaleras y damos la vuelta. Y por aquí también vamos a seguir subiendo, ¿vale? Un poco más. Por aquí, por esta curva, esta cuestecilla para arriba. Y aquí ya nos encontramos en las casas, ¿vale? El obelisco estaba justamente detrás, pero en estas casas pues tenemos la siguiente seta Don Mario. Muy bien, ya tenemos 13 de 28. Bien, la siguiente seta Don Mario la vamos a encontrar en aquellas piedras de allí arriba y no vamos a llegar, pero sí que llegamos allí abajo y vamos a hacer un poco lo mismo que ha pasado en esta última, que va a ser rodear la montaña hasta encontrar la cuesta que nos va a permitir llegar arriba. A ver... ¡Ay, pato, venga, vamos! Aquí, ¿vale? Y una vez ya aquí, normalmente las setas la están... en este episodio la están escondiendo en las piedras. Cogemos, la examinamos y ya tenemos la seta número 14 de 28. ¡Eh! Soy un macho. No me pueden montar. Bien, el siguiente es un artefacto, este es un pelín más complicado de encontrar. Vamos a ir como a... no al obelisco, sino que vamos a ir por ese camino, ¿vale? El de la cabeza del pato, ¿vale? El del pato Lucas, ¿vale? Pues entonces vamos a ir por allí. ¿Vale? Este es más... Este es un pelín más difícil, ¿vale? Entonces vamos a seguir por el camino, lo voy a intentar indicar de la mejor manera posible. Vamos a seguir por el camino. Por aquí. No, me he desviado del camino. Por aquí, por aquí, por aquí. Perdona. ¿Veis? Las casas esas derrumbadas, ¿vale? Pues justamente encima, ¿vale? Aquí hay un pequeño sitio, un pequeño... Bueno, es que ya se ve, ¿no? Yo creo que no es tan complicado, ¿vale? Entonces tenemos esta tuilla de piedra de un lobo. Bueno, pues continuamos. Vamos a subir el camino. Vamos a seguir por el camino. A ver, por aquí. Que cuesta un poquito. Porque ya encontramos... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Hemos encontrado un nuevo tipo de animal. Este animalillo que es el que nos va a servir perfectamente. Nosotros siempre vamos a utilizar nuestro olfato, ¿vale? Y bien, estamos viendo que hay comida, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a meter debajo de la tierra y aquí es donde estaba la seta. La seta que faltaba, ¿vale? Que estaba aquí. Pues la escarbamos, la pasamos por encima y con ello ya tenemos cuatro de once, que eran lo que hacían falta para terminar el capítulo número dos. Bueno, vamos a mirar el recuerdo principal para romper la cúpula. Esto es... Vale, descubrir, coger, descubrir. Vamos a descubrirlo. Pero no lo vamos a saltar. ¿Puedes buscar otra memoria? Y... cogemos al... Ay, perdona. Se me olvidaba de que era por aquí abajo. Uy. Por aquí continuamos y bajamos. Bajamos, pero bajamos, tenemos que coger a estos animalillos porque si no, no paso. Por aquí no paso. Siendo un lobo yo no paso por aquí, pero ya una vez que ya estamos aquí ya sí que puedo coger al lobo, lo bajamos todo lo que podemos y esta parte es muy importante que la hagamos una vez hecho todo lo anterior, ¿vale? Porque luego no podemos volver. Yo en el momento en el que me deje aquí caer ya aquí ya no puedo subir de ninguna de las maneras, ¿vale? Entonces es muy importante de que todo lo que toda la seta y demás hacerlo en el orden más o menos o intentarlo hacerlo en el orden en el que se está más o menos diciendo aquí, ¿vale? El tema es que por ejemplo aquí en la misión yo iba por aquel acantilado de aquí, ¿vale? Pero en esta ocasión para coger una seta una seta Don Mario, ¿vale? Vamos a tener que ir a aquel peñasco de ahí, el de la cabeza del pato, ¿vale? Tiramos por aquí y llegamos a este peñasco también donde se encuentra la seta Don Mario. Aquí está la seta Don Mario, la examinamos y ya tenemos 15 de 28. Bien, entonces ahora vamos a era volver espérate que me he liado yo solo, era por aquí, era vamos a volver a la piedra de donde habíamos venido a la piedrecita esta, ¿vale? aunque cueste un poco pero lo tenemos que hacer y ahora a aquella piedra de allí, ¿vale? A esta de aquí, a este pedrusco y en este pedrusco nos vamos a encontrar un vuelo, ¿vale? Un agujerillo típico de los Wombas que estos que de aquí de hecho para los que lo quieran saber se encuentra un Wombas chiquitín, ¿vale? un Wombas bebé, ¿vale? Porque estos son los papás y ese era el bebé, ¿vale? Entonces aquí tenemos una seta más, una seta roja. Vamos a coger otra vez el pato que no se nos vaya el pato, ven aquí pato, te he escuchado. ¿Dónde está el pato? ¿Dónde está el pato? ¿Dónde está el pato? Ahí está el pato. Vale, perfecto, entonces vamos a coger Bien, continuamos. Vamos a salir de la cueva que aquí es donde estaba la seta. Continuamos por aquí que es por donde habíamos habíamos venido del dicho de buero, ¿vale? Ya nos hemos metido en un buero pues vamos a salir del buero. Ya sé que se dice agujero, ¿vale? Pero para hacer un poquito de la coña, ¿vale? Continuamos el camino del juego principal ahora que ya sabéis que era por aquí seguimos seguimos como hacia el obelisco y una vez aquí en la cornisa pues todos los patos saltan nosotros también vamos a saltar y vamos a ir pero abajo que ya estamos viendo una seta roja pues ese va a ser nuestro objetivo ¿vale? Una seta roja ahora chócate y ¡ay! no, 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 no no, 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 no sabía yo que me iba a pasar a mí algo de esto tío anda, ve andando bueno pues aquí está la seta ya tenemos seis de 25 seis de 25 de las rojas pues el siguiente vamos a seguir por el camino principal de hecho es que ya no sé si hace falta, a ver, espérate dos segundillos yo creo que ya no hace falta al pato sino que vamos a coger el lobo que es un pelín más rápido, vale, vamos a continuar por aquí este es el camino de las misiones principales no nos estamos perdiendo nada, vale entonces continuamos el camino aquí había un recuerdo que lo vamos a poner simplemente para pasarlo lo omitimos, vale, porque no nos interesa y haceros la idea de que vamos a subir para que no nos perdamos aquí arriba, vale entonces nuestro objetivo es llegar ahí arriba que está la siguiente seta que creo que si no me falla la memoria la seta es una amarilla alargada entonces veis que estamos yendo por el mismo cañón pues por ahora por arriba, vale por aquí y aquí en el pozo por llamarlo de alguna manera o piscina para ello pues aquí está la seta amarilla ya está y ya con esta tenemos ocho de veintiocho ya nos faltan veinte vale volvemos volvemos al camino original el camino de las misiones y justamente detrás de este árbol nos encontramos otra seta don mario dieciséis de veintiocho ya solamente faltan doce chicos ya falta bastante 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 menos entonces vamos a coger a estos topitos a estos topitos de aquí vale y lo voy a decir lo voy a decir aquí vale es que no hemos saltado una no hemos saltado una seta vale que se tiene que coger con este este bicho en concreto son quienes encuentran esa seta vale entonces os acordáis de cuando también hace vamos a decir en este mismo capítulo vale pero antes hemos tenido que coger este bicho vale hemos atravesado un muro como este vale y vamos a ver más o menos prácticamente lo mismo vale entonces vamos a excavar nos metemos vale perfecto y veis que no hay ninguna seta verdad pues el caso es que si utilizamos nuestro rastreador especial vemos como esa especie de bueno de mancha vale pues entonces excavamos y nos sale una seta pues yo intentaré yo intentaré subirlo vale yo intentaré deciros más o menos por donde está o lo dejaré señalado en el vídeo que ahí abajo había una seta porque no lo hemos cogido es que no lo hemos cogido me da mucha rabia pero no lo hemos cogido continuamos nos metemos en la piel del lobo no pues nada sino porque tampoco ahora mismo es más rápido vale en esta habitación justamente aquí hay una espera a ver aquí tenemos un artefacto que en este caso es una olla cerámica nos vamos aquí una olla pequeña que seguramente se usaba para cocinar pues sí pues sí pues tiene toda la pinta y aquí hay un agujerillo vale que nos vamos a meter con los boomback y nos encontramos una seta roja ya nos faltan menos en vez de 20 uy no pero hemos encontrado otra más yo pensaba que vale pues ya tenemos 7 de 25 salimos de aquí vale vamos a salimos del salimos del mapa utilizamos el lobito si hace falta para ir más rápido salimos de la casa bueno de las cuevas ¿no? por así decirlo salimos de las cuevas y salimos a este espacio abierto y tenemos que buscar a nuestros amigos los 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 topos ¿vale? cada vez que cada vez que prácticamente aparezcan estos personajes normalmente va a haber setas de por medio de hecho mirad a ver esto ahora lo voy a explicar esto esto grande ¿vale? lo voy a explicar ahora ¿vale? pero aquí esto es una seta seta ya sería la 3 de 11 ¿vale? repito que es que no hemos saltado una ¿vale? no hemos saltado una vemos que no hay nada más pero sí que vemos estos grandes montículos ¿vale? que nos vamos a posicionar en esta y es que vamos a terminar espérate ¿por qué no me deja? vale porque vamos a terminar en uno de sus túneles en uno de sus túneles vamos a terminar ¿vale? entonces vamos a continuar hacia abajo vamos a ver lo atravesamos y nos encontramos con un nuevo artefacto en este caso una azada la mayoría la mayoría de los que vivían aquí eran granjeros las herramientas como esta eran parte de su día a día desde luego que sí continuamos el túnel uy perdón que me he emocionado aquí sí aquí encontramos a otra compañera una novieta ¿era por aquí? sí ¿no? sí sí y aquí está aquí tenemos otra seta roja estas setas están ya bastante 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 más escondidas que otras ya no son tan fáciles de encontrar seguimos para adelante seguimos por aquí con todas las piedras ahí en nuestro lomo salimos por aquí izquierda o derecha izquierda o derecha era por aquí sí señor era por aquí vamos a coger al bueno no vamos a coger al lobo venga iba a coger al womba pero yo creo que no merecía la pena ay ¿dónde está? espérate por aquí por esta habitación justo aquí abajo nos encontramos un artefacto un jarrón de cerámica este que nos faltaba este tipo de jarrones se utilizaba para almacenar trigo y tomates deshidratados ¿vale? los tomatillos que nos estábamos encontrando justamente arriba que estaban plantados pues bueno pues esta gente esta gente pues todo el mundo lo sabe ¿no? que los ya narran ¿no? por supuesto le encantaban los tomates bien salimos de la de la cueva salimos de la cueva por aquí a la izquierda y vemos pues lo que os estaba diciendo los tomates que los deshidrataban y demás es que son eran unos expertos tío es que era una cultura era una cultura súper súper interesante ¿sabes? que no existía que no existe de hecho vale tenemos aquí una seta roja ya tenemos 9 de 25 y vamos a continuar hacia una reliquia por estas escaleras las tenemos que subir ahora le haremos el recuerdo se encuentra a ver en este bloque de piedra alto aquí escondida vale perfecto sí está aquí la examinamos y a ver qué es lo que nos encontramos tenemos esto de aquí un farmer farmer's amulet un amuleto tradicional de los jamrana de los jamrana está muy bien hecho pero tiene un diseño bastante básico parece ser que el dueño no era particularmente ni rico ni respetado vale pues muy bien ¿por qué? porque era un farmer amulet ¿sabes? era un amuleto de granjero continuamos con la siguiente que es una seta don mario tenemos que volver hacia las escaleras ¿vale? que es por aquí por donde habíamos subido pues en este árbol de aquí pues le ha crecido una seta en el aquí en la base ¿vale? vale lo siguiente vamos a hacer vamos a recuperar el recuerdo pero lo vamos a pasar rápido como ya sabéis porque ya tengo el canal de la historia completa ya la tengo subida ¿vale? no me interesa no me interesa nada vale y seguimos subiendo las escaleras aquí a la a la derecha bajando por unas escaleras nos encontramos la siguiente seta don mario y ya tenemos 18 de 28 ya estamos en la recta final de este tipo de setas ya nos faltan únicamente 10 bien subimos subimos las escaleras rompemos el escudo cogemos cogemos a nuestro topillo vamos a obliquear y aquí nos está diciendo que hay vale una seta vuelvo a repetir ¿vale? aunque a lo mejor no sé si hace falta no sé si no hace falta pero por si las moscas hay gente que solamente busca partes del vídeo ¿vale? que me he dejado una seta atrás ¿vale? lo indicaré en el vídeo pero que la seta que me he dejado es una de este tipo ¿vale? que hay que holisquear hay que buscarla en el suelo y hay que pasar por ella escarbando ¿vale? pues ya diré dónde es exactamente porque es anterior y no puedo volver ¿vale? entonces vamos a ir a por esta reliquia que esta sí que la podemos recoger ahora que es una botella de cerámica de cazador espérate vamos a ver qué es lo que nos dicen este tipo de botellas pequeñas se usaba para llevar agua durante los viajes o las expediciones de caza muy bien ya nos falta poco ya la reliquia ya la hemos recogido absolutamente continuamos para la última seta que se encuentra pues bajando unas escaleras que se encuentran aquí aquí ¿vale? bajamos por estas escaleras y señoras y señores con esto hemos terminado hemos hemos terminado todos todas las todas las setas artefactos y animales que en este caso no había del capítulo número dos